La poda puede ser en seco o en verde. Nos centramos en la poda en seco o de invierno, que se lleva a cabo cuando la planta se encuentra en reposo y la madera está bien dignificada. Se aconseja realizarla lo más tarde posible, para así escapar de las heladas primaverales, pero siempre antes de la brotación de las yemas. Con la poda se pretende alcanzar un estado de equilibrio entre el desarrollo vegetativo y el reproductivo de la planta. El resultado es el aumento de la producción, así como una cosecha constante y de calidad. Los principios a tener en cuenta son Ajustar la carga de la parra, de este modo se tienen menos racimos pero de mayor calidad. Asegurar la renovación de órganos fructíferos para la cosecha del siguiente año. Formar la parra de manera equilibrada, tanto desde un punto de vista vegetativo como productivo. Y limitar el desarrollo de la parra a los marcos de plantación previamente establecidos, teniendo en cuenta la tendencia acrótona del cultivo. Antes de empezar a podar, se debe determinar la carga óptima para nuestra variedad y más concretamente nuestras parras. Establecida ésta, se intervienen los sarmientos. En función de la carga esperada, así será el número y la longitud de los mismos. Se seleccionarán los mejores sarmientos y se dejarán pulgares para la renovación del próximo año. Es importante tener presente la acrotonía de la vid y el envejecimiento que ésta conlleva, por lo que siempre se deberá evitar el alargamiento excesivo de la misma. En variedades poco fértiles, las más vigorosas, las podas deben ser más largas debido a que las yemas basales no suelen tener racimo. Al contrario, ocurre con las variedades fértiles. En ambas, conviene realizar un arqueado de los sarmientos en el momento del atado al parral. De esta forma, se dificulta la acumulación de reservas en el extremo y, por tanto, se favorece la producción de racimos en la zona basal. Finalmente, se consigue un parral equilibrado, tanto en carga vegetativa como productiva, siendo el resultado un óptimo rendimiento productivo y una cosecha de excelente calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!